El cuenco está que arde Y lanzó otra boca nada Es ser Kofu y no viene con su manada Viene S-O-L-O-N-L-M-I-C-R-O Y ya conoces el resto Aparezco, aunque sea mucho les molesto A otros tantos comentarios agradezco A otros tontos ni siquiera los escucho Y es que no puedo esperar a poner el otro cartucho en tu estereo Que se entere el planeta entero En mi palacio para todo el hemisferio Me hablan de realidad, rap, pero es que viven con mamá Los arropan de noche y aún así claman insanidad Si viven en la fantasía Lo dijo Indo, permíteme que me ría Hay cerveza fría en el refrigerador Y fin de semana recién empieza Y desperté con un primor ya Esto se va a poner severo Sonó mi cel y resultó llamaba Jero Viene en camino y se cumplió la misión Aquí no hay nadie que reserve tu derecho de admisión Por favor Un, dos, tres, con los dedos en el aire Quiero ver a todo el juego con las manos en el aire Dime dónde es Los que faltan, dime dónde es Un, dos, tres, con los dedos en el aire Quiero ver a todo el juego con las manos en el aire Dime dónde es Los que faltan, dime dónde es Y dicen que la noche cayó La caja ya registró Tengo la vista sobre el queso y el dedo sobre el rinco Limpio Como salido de la ducha Sobre una bici y bajo una gris capucha En los ochentas transmitía el dedo un cibio Y agencias por el mundo mi mensaje lo persiguen Se fue la luz y se fundió el fusible Llegó el poeta de textos incorregibles Este sonido crea daños irreversibles Abrocha el cinturón que elegí el modo imposible Haré que silben como locomotoras Siente los graves entre abdomen y tórax Un, dos, tres o cuatro de la mañana Quiero ver a todo el hood con las manos en el aire Un, dos, tres o cuatro de la mañana Un, dos, tres o cuatro de la mañana Un, dos, tres o cuatro de la mañana Quiero ver a todo el hood con las manos en el aire 1, 2, 3 o 4 de la mañana 1, 2, 3 o 4 de la mañana 1, 2, 3, con las manos en el aire Quiero ver a todo el club con las manos en el aire Dime dónde están Los que faltan, dime dónde están